Hola, soy Patricia, interiorista, y en este canal vas a aprender a decorar con confianza. Hoy vamos a ver cómo decorar o crear un estilismo para un aparador o mueble auxiliar. Lo primero de todo es que una decoración no está acabada hasta que no creas el estilismo o decores con todos los detalles finales. Esto aporta al diseño mucha personalidad y hará que no tengas esa sensación de que te falta algo, de que no está terminado el espacio o que no esté completo. Por eso hoy voy a darte unos trucos y consejos para crear ese estilismo, que nos va a funcionar tanto en un aparador como en un mueble auxiliar, como en una mesita o una estantería. Lo primero, tenemos que tener claro el material del mueble sobre el que queremos decorar, si es madera, cristal, espejo o lo que sea. Lo más rápido y fácil para decorar es colocar piezas que sean totalmente lo contrario al material del mueble. Con esto creamos contraste y hacemos que tanto el mueble como las piezas destaquen por igual. Un elemento que no puede faltar es una lámpara, que cumple dos funciones, ilumina y decora a la vez. Este elemento nos aportará altura y así la pared no se ve tan desnuda. Y siguiendo con la pared tenemos también espejos, cuadros, una galería de arte, todo lo que tú quieras. Pero hoy nos vamos a centrar más en lo que es el mueble. Para el resto de piezas que quieras colocar, siempre guíate por la regla del número impar. Esto quiere decir que cada vez que coloques algo, debes tener en cuenta de si quieres colocar uno, tres o cinco. Como ves, todos estos son números impares. Este tipo de agrupaciones queda espectacular porque nuestros ojos buscan que tenga sentido. Y no que veamos todo mezclado al tuntún, porque para que quede bien tiene que tener coherencia. Eso sí, si buscas simetría tienes que colocar siempre dos piezas, o sea, números pares, ya sean dos o cuatro. No más porque si no serían muchísimos objetos ahí puestos. Aquí el truco está en que si colocas algo en un lado, simplemente haz como si fuera un espejo y copias tal cual al otro lado. Entonces así creas simetría. Entonces, siguiendo con la regla del número impar, si tenemos libros los colocaremos de tres en tres o de cinco en cinco, tanto en vertical como en horizontal. Si es en horizontal, le colocaremos encima una figurita a modo de pisapapeles o una plantita. Y si es en vertical, pues la figurita o la plantita estará a su lado. Los colores son importantes, por eso si buscas un espacio neutral y sencillo, pues tienes que utilizar colores suaves. O por ejemplo, si tienes un espacio muy neutral, muy sobrio, puedes dar color, añadir alegría al espacio con los accesorios. Entonces, depende de lo que tú busques y quieras, debes elegir ciertos colores o no. Siempre que coloques algo, aléjate y mira todo el conjunto. De esta forma te darás cuenta de si falta algo o si queda bien, si no, no te gusta, lo puedes cambiar. Y más o menos estos serían todos los trucos y consejos que te puedo dar para decorar este tipo de mobiliario auxiliar. Si no quieres perderte ningún otro vídeo, pues suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo, dale like si te ha gustado el vídeo y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.